Monseñor Fideleón Cadavid Marín, obispo de la diócesis Sonsón Río Negro, nombró un nuevo párroco para la Catedral Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de Sonsón. Se trata del presbítero de origen argelino, Fabio de Jesús López Mejía, quien lleva 16 años en el Ministerio Sacerdotal. La mayor parte de este tiempo lo he dedicado a la formación sacerdotal, en los diferentes seminarios que atiende nuestra diócesis de Sonsón Río Negro. También tuve la oportunidad de ser vicario en la parroquia La Resurrección de Aprilia, en Anzio, en Italia. Después vicario parroquial en la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá del Santuario. Y ahora el señor obispo me pide ese servicio de acompañar a la comunidad en esta nueva experiencia a través de la vida parroquial como párroco de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en Sonsón. Hace 17 años estuve en el municipio precisamente haciendo mi año de pastoral, un semestre. Al finalizar el semestre pues recibí a mi diaconado y aquí inicié mi ministerio. Una experiencia maravillosa, siempre la recuerdo con mucho cariño. Grandes expectativas son las que tiene el padre Fabio de Jesús al asumir este nuevo reto en su vida pastoral. Le decía yo a Monseñor Fidel cuando me daba el nombramiento pues que era un reto, pero también era un honor, un reto porque es aprender, continuar en esta experiencia sacerdotal, emprendiendo todos los días de las personas de estas comunidades. Y el honor pues porque es que es la parroquia nada más la madre de la diosa y de Sonsón Negro, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, parroquia La Catedral. Entonces las expectativas poder seguir trabajando, continuar esta obra que llevaba el padre Saúl Grisales. Una obra pues con mucho amor, un espíritu sacerdotal, con mucho servicio, sobre todo con el deseo de glorificar siempre a Dios en lo que nos pongan. La parroquia tiene diferentes campos desde el punto de vista pastoral, el acompañamiento a los sectores, a los diferentes grupos, las veredas, pastoral con los campesinos, con los pobres, con los enfermos. Son diferentes, digamos, frentes de apostolado, además de eso pues la atención a la infancia, todo lo que se nos implica desde el punto de vista pastoral, tanto en el pueblo como en el área rural, continuar pues todos los proyectos que se traían, bueno, la emisora, todas las cosas que se tienen desde aquí de la parroquia. En cuanto al presbítero José Saúl Grisales Grisales, quien estuvo por espacio de tres años al frente de esta parroquia, fue nombrado como Vicario General de la Diócesis.